El Centro Transitorio de Cuidado al Carretero de los Mártires cuenta ahora con atención habilitada por el distrito para niñas y niños, hijos de los carreteros que frecuentan este lugar. Mientras sus padres realizan labores de separación de materiales, los pequeños reciben atención y acompañamiento. Los niños llegan a este espacio, un espacio seguro, un espacio amplio, un espacio limpio, en las cuales mientras ellos hacen su selección, nosotros les cuidamos apoyando su proceso pedagógico. También hacemos procesos transitorios para que los niños puedan asistir a un colegio, puedan asistir a jardines infantiles de la localidad. En este punto, las entidades distritales han brindado su oferta y sus esfuerzos para que los carreteros y sus familias tengan garantías y mejores condiciones para ser atendidos y redireccionados a los servicios del distrito. Así, seguiremos atendiendo las necesidades de esta población que realiza actividades de aprovechamiento en la capital. Gracias por ver el video.